Desde el Valle del Vantaro, Departamento de Junín, Huancayo City, Caminando por Los Ángeles, llegando a Huancayo, ahí están, Chavis. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso es que queremos a nuestro país, por estas hermosas danzas, por esta bonita música, es que estamos orgullosos de decir, ¡Soy peruano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cobre la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!